Música Aguanta amiguito aguanta Uy no Dulce morir me roba esa arma No casi ninguna trae balas No puedo ver a nadie aquí Quitate 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 Déjame pasar Voltea Voltea animal Voltea te van a matar Si es que no te mataron ya Esto también de la killcam se me hace muy muy original Nunca había visto así que Pues que recién ese tipo de killcams A lo mejor ya lo había en algunos otros juegos Pero esa killcam está Pues muy Está muy No sé Se me hace que está muy bien ¿Dónde vas? No No Párate 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 También queda puntos Y ahí abajo Y ahí abajo Abajo al lado del mapa Aparecen tres barritas Esas son las killstreaks Cuando van matando O van sumando puntos Se empieza a llenar la barrita Y pues puedes hacer lo que es el UAV Que es el avión de reconocimiento Que te dicen dónde están los enemigos Y hay otras cosas Aparte Que recarga Ahí aguantó el golpe Y viene por mí Ese tipo viene por mí Se metió Le rajé la nalga Vamos a ver En dónde sigue Bueno pues Ahí arriba Ahí arriba Me nubearon Apenas iba a matar Así que iba arriba Lo bueno es que lo alcancé a marcar Entonces alguien más Lo va a matar Ah por lo general A mí no me gusta Que me revivan Ya si te mataron Ya te mataron Al menos que vea Así que hay muchos De mi equipo Ahí al lado mío Entonces sí Le doy Por menos que vaya Por un buen Menos que vaya Así por un buen Killstreak O algo así Como quisiera tener No no puede ser Le metí dos tiros Le metí dos tiros Y al teme Me metí dos A ver si Siente que como quiera Que el arma secundaria Le falta un poquito más Un poquito más de huevos Porque Y ahí sigue campeando En el pared No hay miedo Puto camper De cagada No lo voy No puede ser No, no le di Lo mataron Lo bueno que creo Que te dan punto Te dan asistencia Cuando los marcas Como un puto Me salgo de aquí No, mucho Mucho ¿Cómo lo llaman? Hitmarker Y no se murió Creo que también Le puedes cambiar Las balas Cuando tengo Una oportunidad Voy a cambiar Voy a cambiar Las balas A la 19-11 Porque siento que Ya vamos Vamos a ver En que el over quede En segundo En segundo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le hace? ¿Serio? Claro Ok Enjoy your life Lo humillaron Lo humillaron Yo también Si no te gusta No te gusta No te gusta Nada más Era para que Se dieran Una idea De cómo Funciona El multiplayer Voy a estar Grabando Unos cuantos Video Más De Far Cry Gracias Gracias por Por ver El video Aquí Chino Reportándose Cambio y fuera ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? No te gusta ¡Gracias!